¿Cuánto se gastaron en la compra de conciencias entre los 100 y los 150 pesos? Se gastaron arriba de 3 millones de pesos. Entonces, habría que preguntarles si eso lo van a reportar ante el INE como gastos de campaña, porque prácticamente ya están en una campaña y han estado siempre. Y habría que preguntarle también principalmente a Javier Alvisuri y a Traclis, que son los candidatos y que van a representar, van a hacer campaña en el caso de Alvisuri, en tres juntas auxiliares como Echon, Acatepeca, No Hay Resurrección, un subcirco acá en el municipio de Puebla, de dónde adquirieron los recursos o cómo es que van a comprobar ante el INE los recursos que ocuparon para el acarreo y la compra de votos. Porque en el conteo final de los más de 20 mil votos que obtuvieron en los cuatro distritos, prácticamente tuvieron que haber ocupado no menos de 500 autobuses y muchos de ustedes en su momento pudieron publicar en ese día el acarreo y eso, pues tuvieron que gastar de los puros autobuses casi 400 mil pesos.